Buenas a todos, en este vídeo vamos a realizar una lámpara de diseño para una habitación y para este proyecto contamos con la colaboración de mano a mano. Os dejo con el vídeo. Bueno, para la realización de esta lámpara vamos a utilizar varilla de hierro de unos 4 milímetros. Podéis utilizar la que queráis. Yo en mi caso voy a utilizar esta. También voy a utilizar un portamontillas en mi caja blanco porque la lámpara la voy a pintar en blanco. Para que vaya a juego. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es en la chapa esta donde soldamos. Es hacer dos hexágonos. Uno más grande y otro un poquito más pequeño. Vamos a ver la medida que queremos de lámpara. Y yo en mi caso la medida que le he dado ha sido el círculo grande de radio 20 centímetros. Y al círculo pequeño de radio 12. Entonces sobre el círculo ya hemos marcado para hacer lo que es el hexágono. Para poder poner los trozos de varilla. Cortarlos a la medida y ir soldándolo. Marcamos uno y sobre ello hacemos seis iguales. Y luego en el pequeño igual. Vamos a ir cortando todos los hierros para poder soldarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ya llevamos esto y ahora para la parte de arriba como el cable que yo voy a poner es este no tenía ningún trocillo de tuco con ese diámetro, entonces lo que voy a hacer es esta tuerca es lo que más se la asemeja voy a soldar cuatro tuercas haciendo un casquillo y lo voy a ataladar para que pase el cable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!